Soy dos veces ganador del concurso Macaldi y eso te lo debo a ti, bello pueblo espectador Voy a brindarte la flor de las improvisaciones Situo con tus corazones y el arte que dio Espinel Canta mi bandera el encuentro de campeones Canta mi bandera el encuentro de campeones Situo con tus corazones